Entre 20 y 30 familias que derivan de manera directa el sustento de esta planta de beneficios se han visto afectadas. Así lo manifestaron varios de los miembros que laboran en este establecimiento. En todo, en todo porque nosotros dependemos de este trabajo. O sea, nosotros no tenemos un pago fijo, no tenemos nada, simplemente el trabajo que nosotros hagamos. Por ejemplo, esa semana no tenemos planta. Desde hace 12 años que se construyó este lugar, estos trabajadores, en su mayoría informales, han podido salir adelante con sus hijos, gracias a la labor desempeñada en el hoy conocido como matadero. En estos momentos, más o menos, estamos afectadas 30 familias, más o menos, de 28 a 30 familias. Esperan no se vuelva a repetir esta problemática, la cual han debido superar de la mano de la administración, evitando además que se alargue la incertidumbre y que en este caso los consumidores tampoco se vean afectados a largo plazo. Con estos hechos son perjudicados mucha gente, los expendios, porque tienen que llevar los animales en pie a otros lugares a sacrificar, se incrementan los costos, son perjudicados todo el consumidor final. Sí, a ver si de pronto nos lo van a abrir la próxima semana, si volvemos a laborar en las instalaciones del matadero.